Sánchez vuelve a demostrar que si a él le dieran un bofetón como a Macron, rompía la mano al del bofetón con su cara de hormigón armado, es absolutamente increíble la enorme caradura del fulano que tenemos en la Moncloa. No se ha visto cosa igual no en España, en todo el mundo. Es imposible que pueda haber una persona que tenga el papo que tiene este fulano. No se ha visto cosa igual, y casi les podemos asegurar que pasarán muchos años hasta que podamos volver a ver a un tipejo con semejante rostro. Vivimos en una nación en la que hay un paro dialopante, sobre todo entre la gente joven. España lidera el paro juvenil en Europa con, nada más y nada menos, que un 39,9%. Un aberrente 40% en un país que se dice desarrollado. Y hoy, el sujeto del Falcón se ha inventado una milonga que ha hecho llamar, atentos porque lo de esta banda con los nombrecitos tiene su Guasa, Plan de Garantía Juvenil Plus, EA. Y nos dice a través de su cuenta de Twitter, no permitiremos que esta generación vuelva a pagar una crisis. Pero si ya lo están pagando, piltracilla. La juventud, la mediana edad y todo el que haga falta. Lo está destrozando todo y el empleo ya lo está pulverizando, directamente. Si al tipo que hoy le ha dado un bofetón a Macron se le hubiera ocurrido dárselo a Sánchez, se le rompe la mano en mil pedazos porque el tipo tiene la cara irrompible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!